gente de nuestra tierra a un escritor, un escritor de Palmira Valle, él es Martín Amado y vamos a hablar con él acerca de sus producciones, de cómo entró él a este mundo de las letras y también de los libros que trae para todos ustedes para que los adquieran, que más que un libro para leer, son un manual para mejorar la calidad de vida. Con ustedes Martín Amado. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad que me da en este maravilloso programa. Sí, desde los 7 años yo hice el primer poema en la clausura de la escuela y me gustó, siempre escribía en los periódicos, así historietas, pero realmente cuando me impulsó a hacer mi primer libro, Entre Valles de Sombra y de Muerte, fue hace aproximadamente, fue en el 2008, allí empecé, yo trabajo con una fundación que trabaja con drogadictos, Tierra del Repugio, allí empecé a recoger testimonios de gente que vivió en la drogadicción, que pasó por ese proceso, analicé cuáles fueron las causas, las consecuencias, y desde la parte espiritual, de la parte de Dios, entonces empecé a escribir las letras y empecé a formar este libro, Entre Valles de Sombra y de Muerte, y gracias al impulso que me dio Natemar Ramírez, ayuda de la red social de apoyo, en el 2010 saqué la primera edición de este libro, el cual tuvo lanzamiento en el mes de marzo de 2011, y pues para gloria de Dios, me fue muy bien, hubo un buen recibimiento por parte de las personas, posteriormente escribí este libro de Punto Aguas de Reposo, es un libro sobre poesía, poesía social, poesía espiritual, poesía que exalta a la mujer, exalta a los valores, también tiene un tipo de contenido de problemática social. Bueno, hablemos un poco del primer libro, Entre Valles de Muerte, de Sombra y de Muerte, Ajá, ¿de dónde nació esa idea de escribir justamente sobre la drogadicción? ¿Por qué escribir sobre la drogadicción? Sí, como les decía, yo pertenezco a una fundación, Tierra y Refugio, y siempre veía cómo estos jóvenes llegaban con sus problemáticas, una problemática que no solamente los involucra a ellos, sino que a la familia, afecta a la sociedad, porque vemos como niños de 10 años, 15 años, hasta adultos ya mayores, yo hoy es de 60, 70 años todavía consumiendo droga, y a través de esta problemática, ahí por lo menos viene la delincuencia, viene el pandillaje, las bandas criminales, entonces yo decía, bueno, ¿cómo hacer para que estas personas adquieran como una luz, como una guía? Entonces decidí empezar a recoger testimonios, experiencias de cada vida, y a juntarlas en un solo libro, cuáles son las causas, por qué se llega la drogadicción, porque yo veo que hay personas que no dicen, no, pero es que son los de más bajos recursos, los que están en sectores marginales, población vulnerable, pero yo veía que en la fundación también llegaban personas con esta problemática de estratos altos también, entonces, bueno, ¿cómo hacer que estas personas adquieran una luz? Veo también que la familia no llegaba ahí, totalmente no tenía ninguna guía, entonces a raíz de eso empecé a escribir, a analizar, veían en autores, en personas de prestigio que tenían también vínculo con la drogadicción, como personas de farándula, del deporte, entonces analizar todos estos, por qué se llega allá, cuáles son las causas, cómo detectar detectar si en la familia hay un drogadicto, si mi hijo, si mi sobrino, mi esposa o alguien es drogadicta, cómo detectarlo, entonces también allí lo plasmo, y sobre todo encontrar que estas personas encuentren una solución. O sea que, perdón Martín, o sea que este libro va dirigido como una guía no solamente a los padres de aquellos hijos que pueden estar iniciándose en este problema de la drogadicción, sino que también es una guía y ayuda y apoyo para aquellas personas que están muy metidas en ese campo de la drogadicción. Correcto, correcto, sí, a ellos también fuera de eso, a los profesores también, a docentes, a mí particularmente, yo soy docente del área de matemáticas, de emprendimiento empresarial, se me han acercado jóvenes, profesor, yo tengo este problema de drogadicción, y yo he visto en colegios donde hay este problema y no se sabe cómo salir de ella, entonces es una guía. Tengo a modo de testimonio, este libro me lo compró, fue el segundo libro que le compró una gran amiga, ella es una profesional exitosa, entonces me lo compró, y dijo, ve, se lo voy a regalar a mi hijo para que lo lea, entonces los invité al lanzamiento del libro, a la cámara de comercio, el chico estuvo allí, allí en ese lanzamiento hubo testimonio de personas que se restauraron de la drogadicción, después les digo, por el poder de Dios, el poder de ella, me dice, Martín, lo que pasa es que necesito meter a mi hijo a una fundación, porque es que el niño tiene problemas de droga, y ella no lo sabía, y el muchacho tampoco se lo había expresado a ella, entonces, y entró a la fundación, y pues, él ahí compartió palabras, y él se restauró a través de este medio, entonces mire que sirve, y desde Ginebra también hubo unas personas que a través del periódico se dieron cuenta y me llamaron para que también les ayudara en esa parte. Bueno, Martín, ¿dónde las personas pueden ubicar este libro, si lo quieren tener? Bien, este libro está en la librería Mardin, sí, allí, allí, tiene también ahí la librería en el Centro de Rey Esperanza, y también personalmente pueden llamarle al 318-319-2705, o al 318-2282-469, que personalmente les llevaré autografiado del libro. Bueno, hablemos un poquito dentro de toda esta investigación que usted ha hecho para realizar este libro, digamos, las causas más importantes y principales que usted detectó para que una persona entrara en la drogadicción, ¿cuáles fueron? Bien, la principal, yo digo, esto lo narro en el libro, droga no es solamente las sustancias psicoactivas, hay diferentes tipos de drogas, de adicción, hay al sexo, al deporte, al fútbol, hoy en día con las barras bravas, al licor, ¿cierto? Entonces hay muchas, a los juegos, entonces el ser humano necesita, tiene un vacío espiritual, entonces busca llenarlo por algo, busca, hay una sed, hay de algo que lo satisfaga, pero resulta que no lo llena, ni la fama, ni, entonces hay muchas personas, no, la fama, el dinero, pero mire que hay personas que teniendo fama, teniendo dinero, teniendo mujeres, todo esto se suicidan, ¿cierto? Entonces, realmente es la carencia de Dios, cuando Dios llena tu vida, lo demás no hace falta, entonces la causa principal es eso, otra es que como Dios no está en las familias, entonces hoy en día hay muchas familias disfuncionales, entonces los padres se separan, no hay comprensión, hay violencia intrafamiliar, que próximamente creo que va a seguir, va a ser mi próximo libro, violencia intrafamiliar, hay agresión verbal, muchas veces insultos, hay agresión física, o de pronto el chico es desatendido, no hay amor, no hay comprensión, entonces él busca ese amor que no hay en el hogar, entonces lo busca a través de chicos que desafortunadamente no están en los mejores caminos, entonces es otra de las causas. Y principalmente también el descuido por parte del Estado, de pronto no hay la educación adecuada, no hay los medios, de pronto no hay la capacitación y la educación que se debe llevar sobre cómo evitar que estas personas lleguen al consumo de drogas. Bueno, repitamos nuevamente Martín, el teléfono donde lo pueden ubicar a usted para obtener este libro que es una guía principalmente para aquellas personas que tienen problemas de drogadicción y las que no tienen problemas de drogadicción, pues también que se enteren porque todos somos responsables, ¿no? Sí, dicen que estadísticamente hay un adicto por cada familia ampliada, es decir, todos de pronto no son los hijos, pero de alguna manera usted vea en la familia, hay por lo menos un drogadicto. Bueno, ¿cuál es el teléfono Martín? Bien, entonces nuevamente 318-2282-469 y 318-319-2705. Bueno, vamos a hablar en la segunda parte de esta entrevista con Martín sobre su otra obra, su segunda obra, un libro de poemas bien interesante, los invito para que se queden en Palmi TVO Colombia porque seguimos con la entrevista con este famoso escritor Palmi.